Hola que tal y que bueno que estan aqui conmigo parte 2 y final de la colocacion de la ceramica en esta habitacion muchas gracias por tantos halagadores comentarios en este pasado video donde yo misma ustedes saben como es la cosa de una misma se cree que puede hacer estos proyectos y aqui esta la prueba de que si se puede entonces hoy toca ponerle ya la lechada el ground a esta ceramica he comprado una manga la venden super economica en las venderias para que no se haga tanto reguero y tenga que limpiar menos antes de hacer este paso me asegure que las ceramicas estan bien limpias porque no queremos pasar ese polvillo a las juntas jamas entonces esta es una manera tambien rapida creo yo conociendo la importancia que son los pisos en los espacios espero que estos dos videos les ayuden a elegir el adecuado ya que los pisos pueden dar este look mas elegante mas rustico hasta de mas costosa tu casa asi es que aprovecha este video aunque no sea tu misma que hagas este proyecto ya sabes como y que elegir para tu casa entonces ahora voy a preparar la mezcla y proceder a rellenar estas puntas que emoción ah suscribete si me sigues viendo si aun aun se lo que esperas porque en este canal aparte de darte las ideas tambien te la muestro yo misma con mis propias manos suscribete y tambien dale like a este video este es el grout que voy a utilizar estoy buscando uno que mas se pareciera algunas de las vetas de la ceramica ojala que este le quede bien quiero mencionar que todo este proceso lo estoy haciendo con protección adecuada tanto con mascarilla y guantes ok y tambien fuera en mi dragway miren esto me pesa un poco en la mano siento que voy a decorar mis cosas de hecho en mi familia tengo tres reposteras una de mis sobrinas y dos de mis hermanas asi es que ya saben donde acudir cuando quieran un bonito pastel voy a empezar entonces por la puerta ah tambien tengo varias esponjas y agua empece por esta puerta del closet para probar por si acaso no me gustaba el color o la colocacion y si me gusta usando solo la manga me di cuenta de que necesito un poquito mas de presión para empujar hacia el plástico del fondo todo este grout recuerden que le puse esa membrana que tiene lineas y debe de estar todas rellenas debajo de lo contrario el derretido o la echada como sea que lo conozcas este paso se despegará y despues de tanto trabajo ni siquiera quiero pensar en eso asi que aunque no es tan sencillo como yo pensaba decidí combinar la manga con la planchita que tiene esponja estoy aplicando y removiendo el exceso de inmediato con una esponja para tener que limpiar menos luego despues de unos minutos la consistencia se va espesando mas y queda algo asi como si fuera como una masilla asi que se pueden hacer bolitas para rellenar esos pequeños espacios por suerte no fueron mucho lo que no fue tanta suerte es que si termine limpiando varias veces ahora vamos a buscar una pieza que compre online via facebook marketplace siempre me encanta buscar en estos lugares porque uno se economiza ademas son piezas que no la veo en la tienda regularmente asi es que nos vamos espero que sea tal y como se ve en la foto dedos cruzados tome un pequeño break innecesario para dejar que el producto se secara hola de nuevo espero que les este gustando esta transformacion paso a paso déjenoslos a ver con ese dedito arriba el piso esta listo anoche lo termine y esta mañana le pase un mapo esa es la parte de los videos de proyectos que casi mente nunca se ve y es todo lo que hay que limpiar pero ya estoy feliz y lista para los siguientes pasos ninguna ceramica se ha levantado que ese era tambien uno de mis miedos al colocar yo misma porque primera vez un piso como este es algo que me tiene muy feliz yo creo que aunque tu no tengas que hacer esto tu misma en tu casa es bueno siempre saber el saber no ocupa espacio y nunca ni siquiera en sueños yo me hubiera imaginado que algun dia yo pondria estos tipos de pisos asi es que si alguien de ustedes me esta viendo y cree que que nunca lo haré nunca se sabe y por si acaso alguien no ha visto todavia este video estar aqui debajo tambien de este fíjense en este video toman ideas y aunque no sea totalmente a la perfeccion es muy parecido a lo que hubiera sido hecho por un buen profesional en este video veran el primer paso que estaria haciendo para darle estilo a esta nueva habitacion sera donde me voy a crear un pequeño espacio para trabajar asi que esta mesa que en realidad es un escritorio la quiero bajar hacia la habitacion y tambien despejar un poco con eso mi working closet donde ahora mismo tengo mi pequeña oficina despues tambien que coloque el mueble de esta manera en posicion de espalda hacia el comedor me encanta esta colocacion y se va a quedar asi por muchos meses lo cual ahora mismo no me deja tanto espacio para pasar como antes ya que el mueble pues abarca un tanto el pasillo y estaba pensando entonces que pongo porque esta pareja esta es como para eso para que haya una mesa consola o un espejo es algo tambien que me ayuda mucho a mi en el dia a dia que tengo muchisimas cosas de uso diario constante y la semana pasada justamente me escribieron mis amigos de Hermes Furniture que tienen bellezas de mobiliario para enviarme un producto y por supuesto que elegí una mesa consola y vamos a abrirla ahora mismo esa caja ah y recientemente pasé estas dos lamparas que estaban en la habitacion aqui a la sala y las dos otras pequeñas que estaban en el comedor estan ahora en la habitacion entonces ahora mismo solo tengo una lampara grande encima de la mesa consola al comedor que yo hice y me encanta que estas son con la base en cemento y le va muy bien al estilo orgánico moderno que quiero seguir teniendo en esta sala las pasé a la sala para que tengan esta conexión con el otro mueble que tengo tambien aqui proteccion antes que nada en el piso voy a ver cuanto mide el ancho el escritorio y asi se abre cuantas pulgadas ganare con la nueva mesa este tiene 26 pulgadas de ancho yo me conozco super bien la calidad de los productos de Hermes porque de hecho mi mesa de centro de la sala es de ellos y tambien mi comedor y las sillas me encantan sus productos porque tienen una mezcla de elegancia pero tambien de estilo contemporaneo otros con toques vintage y maximo creo que una semana me duro para llegar este pedido lo hice el martes pasado y hoy miércoles de la siguiente semana me ha llegado asi que nada mas para esta ansiedad que a mi me da para ver las cosas desde que las vio pedí esta mesa porque como tengo dos sofas ahora en mi sala no quiero que se sienta sobrecargada con una mesa grande todo lo que esta ahora en mi sala se quedara asi por mucho tiempo asi que una mesa ligera con color claro sera mas ideal para este nuevo concepto de mi sala que hice hace poco y esta mesa consola vino casi armada solo hay que ponerle las patitas son de las cosas que mas me gustan de Harness Finisher que siempre me la ponen facil al espejo dorado le va muy bien esta mesa de madera porque crea ese lindo contraste de antiguo con lo moderno y su forma redondeada sin puntas en los bordes la hace mejor para esta area donde pasamos constantemente hacia el comedor y listo inclusive con la tana y listo y listo y listo la otra ahhh ay miren lo hierin que cubo Y aún puedo seguir poniendo las dos mesitas Estos otros van debajo Que es también otra cosa que busco Desde que puse estos libreros en la sala Ya que tienen gran tamaño Tienen buena presencia Bien pesados Así que aquí me gusta tener despejado Esta parte del piso Para que se vea airada mi sala Y también trae estos lindos botoncitos En dorado Para alar los lados Que son en curva Miren que cosa más chévere Miren esto, solamente 16 pulgadas de ancho Pero mucho espacio en las gavetitas Y en los lados Ahora tengo más pulgadas de espacio Para pasar a través del sofá Y una belleza de mesa consola Que le hace buena combinación también A todo el resto del mobiliario De mi sala Tiene una gran variedad de productos En su página web Así que les invito a pasar para que vean Los diferentes estilos, diseños, precios Que mejor te convengan Para renovar esta decoración Que quieres Y que también muchas veces Nuestros espacios necesitan Voy a poner ahora la láppara de este lado Para que cuando nos sentemos En esta esquina del sofá Se vea esa bella iluminación detrás Estoy poniendo los mismos accesorios Que estaban antes En la otra mesa Con excepción del florero El cual quiero ahora usarlo En la decoración de la habitación Esta mesita complementa muy bien Todo lo que yo necesito En esta sala ¡Gracias! 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 Espero que esta parte del video Les ayude a entender más La importancia que es Cuando compramos estos tipos de muebles Que tengan gavetas Espacio donde guardar O al menos donde poner algo debajo Me encanta la textura Con el toquecito de ratán En el frente de las gavetas Que se abren solamente Con un ligero golpecito Y se entran también De la misma manera Suavemente Apretándola hacia atrás Y listo Los botoncitos en dorado También da un toque elegante A la pieza Son estos tipos de piezas Que pueden ir Tanto en una entrada Hasta en la habitación En un comedor Donde quiera que tú creas Que necesites esta ayuda Una mesa completísima Que ahora estará en mi sala Y también es parte De lo que viene A continuación Y con más que suficiente espacio Para que la sala Se me vea apretada Se me vea airada Perfecta También bien podría ir detrás De un sofá como este Si tienes el espacio Es una edad que me gusta mucho También para dar capas A decoración Y crear también un bonito fondo Detrás de un sofá Al tiempo De que con una mesa Como esta También puedes dividir Una sala De un comedor De forma vertical Compré este producto Para acabarle De quitar En algunas partes El grout Que se había secado Y endurecido Y luego de eso Volví a mapear el piso Varias veces Listo Principalmente Tengo un piso Ahora más Protegido Duradero Y lo más importante Hecho por mí Entonces Cuando saqué El otro piso Quité Estas molduras Que van En todo el borde Alrededor Es una sala Que le da la eliminación A un piso Las reservé Para Además de economizar Además de economizar Quitarme ese estrés De cortar En un ángulo Las que van A las esquinas Porque hay que Emparejarlas Una Con la otra Que me evito Entonces ahora Tener que hacer Todo ese proceso Desde cero Y luego Le voy a pasar Primer Para que agarren bien La pintura Que será la misma Que coloqué En las paredes Este es un truco Que me encanta hacer En decoración Para darle a las paredes Una apariencia De más altas Las paredes De este basement Tienen una altura De siete pies y medio Es como una Ilusión óptica De que las paredes Son más altas De lo que en realidad son Con este paso final Se disimula bastante Todas esas Imperfecciones De los bordes De la cerámica Que dan Hacia la pared Y también Me asegura De rellenar Con cemento Algunos huequitos Que había No creo que aquí Entre agua Jamás de nuevo Porque hicimos Este mismo proceso En la sala De ver televisión Que está al lado Y después de eso Nunca jamás Ha vuelto A entrar agua Aún con ciclones O lluvias torrenciales Que hemos tenido En estos últimos años Antes de mostrarles El look final De este piso Quiero compartirles Lo que compré De segunda mano En Facebook Marketplace No lo quería aumentar Hasta que el piso No estuviera completo Y listo Es una belleza De mesa Otomán Que tiene ese S.A.L Muy elegante Y vintage También trae rueditas Para poderlo rodar Hacia cualquier parte Que yo necesite De esta habitación Como este toquecito Vintage Y además Y además Es muy elegante Y espacioso Que se puede utilizar Tanto como mesa O como asiento Yo estaba un poquito Asustada Porque ustedes Saben que a veces Las cosas Cuando tú la ves online Así de segunda mano Pueden tener marcas Manchas Pero no Este vino perfecto Que solamente necesito Darle una lavadita Suave Con esponja Y servirle Ese lindo tono De la tela La tela parece Como animal print Pero no Son unos pequeños puntitos Adornados con cordones Y un precioso botón Redondo en el centro Espero que vayan tomando Vista De lo que será Ese nuevo diseño De decoración De la habitación Yo quería también Tener algo así Una pieza Cubriente de tela Para darle Esa cierta calidez Y contraste También bonito Al piso de cerámica Ya que Quiero que se sienta Muy acogedora Y yo creo que Encontré Esa pieza especial Diferente Con ese toque Único Conrada en tela Además que súper cómoda Como esta Como también Mi nueva mesa Consola En la sala No me siento Como que le quité Algo a la sala Y la dejé Sin nada Sino que vino Algo mucho mejor Acorde Para esta pared Recuerden buscar Debajo este video Los enlaces De la tienda Hearnes También un compón De descuento Lo voy a compartir Con ustedes Y también pueden Chequear en la página Muchas otras variedades Porque Hearnes Es una compañía Que te Facilita Comprar Y delivery Hasta tu propio hogar Antes de que se acabe Este video Quiero dejarles Estas imágenes Históricas De un piso Renovado Completamente De por mí De por mí No existe un no Cuando hay un Si se quiere No se olviden de dejarme Besos Abrazos Se les quiere Mucho Mientras tanto Aquí en los comentarios Y también a través De mi cuenta De Instagram Caro MGM Cheque Donde también Comparto Muchas veces Un contenido Diferente A las cosas Que ven aquí En YouTube Así es que Instagram Y YouTube De la mano Como yo Con ustedes Hasta entonces Chao Chao Bye bye Se les quiere Bye Bye